Buenos días Don Patricia, estoy aquí en la bodega viendo lo que pesa Luchito en los químicos para mandar a los bloques Vamos a mandar al bloque 7 ácido cítrico 82 gramos ya puso el INEX a 165 centímetros cúbicos ahorita voy a esperar que ponga el insolo 275 centímetros cúbicos tiene que poner ahorita voy a poner el insolo que es 275 centímetros cúbicos vamos a dar un poco de agua y ya está listo y ya está listo y ya está listo Ahorita voy a poner el TREAT PLUS Que son 165 centímetros cúbicos El TREAT PLUS son 165 centímetros cúbicos Ahorita se está poniendo el TREAT PLUS Ahorita voy a poner el TREAT PLUS Ahorita voy a poner el TREAT PLUS losas a quien correspondía entonces ahorita estoy normalmente aquí en la bodega viendo lo que pesa los químicos de Luchito ahorita le está poniendo todos los químicos en el galón ¡Gracias! Ahorita termino de poner todo lo que estaba en el tubo probeta en el galón para ya dejar listo para que se lleve la persona que pone en el bloque los químicos para la producción